Muy buenas tardes 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 Porque cuánto tiempo lleváis José María recopilando pues todo lo que estamos viendo en esta casa de los años 50 Buenos 20 años 20 años Y además una cosa muy curiosa y muy bonita es que me contaba José María que cada día esto es un museo vivo que no termina hoy que seguir recopilando cosas seguís ampliando y sobre todo seguís aprendiendo de los mayores del pueblo Por supuesto esto que contábamos de la ceniza esto no lo contó un señor y dijo no no es que la ceniza se hacía Entonces ya que aprendemos todos un poco Claro los mayores del pueblo os van explicando cómo eran todas las cosas Desde luego en este dormitorio sí que se puede decir ese dicho que yo he oído a las personas mayores de me voy a echar una siesta de pijama y orinal porque lo tenemos debajo de la cama Cerquita cerquita Sí, unas especias, un poquito de colacao, quizá unos hilos para coser porque es que estamos en un ultramarino, en una tienda de ultramarino de los años 50 Eso sí, no os puedo asegurar que lo que os venda esté en fecha, ¿verdad José María? No lo podemos asegurar, no lo podemos asegurar Pero una tienda de ultramarinos que hacía las veces de todo porque aquí se vendía prácticamente de todo un poco Más que de ultramarino se podría llamar la tienda de todo un poco Era el corte inglés de hoy en día, digamos, ¿no? Poder conseguir cuerda, hilos para coser, café, alpargatas, en fin, especias de todo ameo, lejías Bueno, es que hay productos antiquísimos que yo estoy viendo por aquí seguro que muchos de nuestros espectadores que tengan ya una cierta edad se acordarán Polvos, netol, limpias, suelos, baños, mármoles, manos, bueno, queda para todo y encima sin espuma A mí estas cosas me hacen mucha gracia porque, verdad, recordamos épocas pasadas Y un detalle muy curioso del mostrador de esta tienda de ultramarinos Es que por aquello de que nadie echara la mano al cajón, ¿eh? Para que no hubiera por ahí pequeños hurtos Oye, se cobraba y mira, por esta rajita Ala, al cajón las moneditas Hombre, rapidísimo Y así no había, pues eso, que no te podían echar la mano al cajón Y veis, cae ahí, a ese pequeño departamento Y así, pues las señoras tenían aquí las perricas bien guardadas y a salvo El dinero sagrado, el dinero sagrado Bueno, vamos a conocer otro comercio que también, pues en los pueblos y en muchos sitios es famosísimo Incluso todavía permanecen algunos, ¿verdad? Todavía se puede encontrar Esta preciosa barbería, José María Es una virguería Una virguería porque, bueno, aparte de que es una virguería por las piezas Es, digamos, la historia viva de los pueblos, ¿no? Realmente los sillones más antiguos, más antiguos, en los que afeitaban a los señores Los tenemos aquí, estos de madera Un poco incómodos No, no, incómodos del todo, pero bueno, era lo que había Luego ya en los años 50 ya empiezan pues estos otros Pues ya pasamos a esto, que se podían reclinar Ya podíamos apoyar los pies Era un lujo Era otra cosa Bueno, y como en este Museo Etnológico, pues se sigue haciendo, se hace homenaje a las mayores Que son los que al fin y al cabo les donan y les enseñan todas estas tradiciones, muchas ya perdidas Aquí en esta pared tenemos un montón de fotografías Pero que sigue abierta esta pared a recibir más fotografías ¿Quiénes son? Sí, vamos a ver, estos son los barberos que tenemos del pueblo conocidos Lógicamente cualquier día nos vendrá alguien y nos dirá Ah, pues que mi abuelo también lo era Entonces lógicamente colgaremos Bueno, un homenaje precioso para ellos Bueno, yo te voy a poner esto aquí Eso es Yo le voy a poner esto a José María aquí Que, bueno, esto yo creo que todos hemos leído el Don Quijote Y esto lo usaba, ¿verdad? Don Quijote ya, pero yo creo que para la cabeza Entonces esto se pone así ¿Y esto para qué servía? Vamos a ver, esto es cuando le ponía la espuma para afeitar Pues para, lógicamente, que no se ensuciara y que cayera aquí Mira que apañado, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar porque en estos mostradores tenemos, bueno, por aquí leo Barón Dandy, con esta colonia, yo no sé si ligarían mucho aquí en el pueblo, ¿eh? Era lo más de lo más Y en la vitrina que tenemos un poquito más atrás, ahí tenemos los utensilios, las navajas Todo lo que usaba el barbero, ¿verdad? Todo lo que utilizaba, todas las piezas Y estas piezas, ¿os las siguen donando gente de aquí del pueblo? Sí, 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 todos donativos de, lógicamente, esto no lo han dado por los barberos, ¿no? Barberos ya de aquí del pueblo Y bueno, siempre hay alguien que trae alguna pieza que tiene por casa o de su abuelo, no sé qué Y vamos, es un museo Aumentando, ¿verdad? Vamos a seguir y vamos a pasar a un sitio donde había disciplina, ¿verdad? Y un poquito de mano dura, vamos para allá Que es la escuela Al cole, vuelta Vamos a esta escuela, al cole, nos vamos al cole Pero que este cole, pues claro, no lo hemos conocido todos y nos hace mucha gracia verlo Y está diferenciado en dos partes, José María Digamos que lo hemos intentado diferenciarlo en la zona escuela nacional, católica, en tiempos de Franco Y la que era anterior a la república, ¿no? Que es la que tenemos aquí, a mano izquierda Y más o menos cambia poco, excepto los libros Vamos a ver, cambiaba algo, lógicamente Más que nada era el fundamento de la educación, ¿no? Uno más laico y otro más católico, en esencia, ¿no? Los libros y esto, pues bueno, cambiaban algo también, pero tampoco demasiado Vamos a seguir viendo fotos, porque estas fotos también dicen mucho Vamos a ponernos aquí para que mi compañero las pueda ver ahora Porque por aquí tenemos fotos de los alumnos que han pasado por las escuelas del pueblo Desde los años 20 hasta los años 60 Y hay que ver aquí, en esa foto que estáis viendo ahora mismo No es que estén levantando la mano porque todos se sabían la pregunta, ¿verdad? No, 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 estaban haciendo gimnasia En clases de gimnasia en tiempos de la república Bueno, y otra cosa más que tenemos por aquí, muy característica de esta época En esta mesa del profesor, los tinteros Esto no puede faltar en la escuela de los años 50 Había poco bolígrafo y esto se utilizaba, pues la tinta Y lógicamente con los tinteros y la punta Pues antes de despedir, vamos a ir a la otra parte de esta escuela Porque, José María, yo creo que tú me querías hacer una pregunta Pero que no me la has dicho antes, no sé a ver por dónde me saldrá Ya que estamos en el colegio, la pregunta tampoco sería ¿Qué es esto que hay abajo? ¿Cómo se llama? Pues me has pillado, José María, no tengo ni idea Pues oye, no sé, cuando yo iba al colegio Cuando uno no contestaba la pregunta adecuada, pues se le ponía esto No me digas que me ha... las orejas de burro Y ahora había que pasarse por las clases Clase por clase, sí Bueno, Alba, espero que no me hagan pasar casa por casa de Nonaspe con esta pinta Espero que luego me las dejes quitar Porque aún tenemos algo que hacer aquí en Nonaspe, Alba Y yo con orejas de burro Pues luego nos cuentas esa experiencia porque volveremos hasta Nonaspe Gracias